¿Qué tal culto? ¿Cómo están? Acá Hielo de nuevo con los mejores tutoriales de cómo hacer trap. El día de hoy les traigo 10 tips para poder mezclar mejor, para poder mezclar barra masterizar una canción. Simplemente 10 recomendaciones que a la hora de producir y mezclar un track con voces a mí me hubieran servido montón hace varios años. Y es algo que además me vienen pidiendo hace bastante y que además se los voy a mostrar junto con el tema Qt de Kanak que tengo el proyecto acá entero, todo. Y para que me demuestren que de verdad les gusta este tipo de contenido, dejen un like abajo y tratemos de llegar a los 1000 likes para que haga una deconstrucción completa del tema o que haga un tutorial de cómo masterizar un tema entero de 0 a 100. Y si tienen alguna idea que les gustaría para un video próximo que haga para este canal, comenten abajo qué les gustaría. También les quiero contar que ahora, gracias a que el canal estuvo creciendo un montón, cuento con un nuevo editor. Así que nada, quiero que todo el mundo me siga abajo en el link y que sigan a Frankito, que es el nuevo editor, y que le manden un saludo de parte del culto. Tip número 1. El concepto. Ok, para empezar, creo que lo más importante antes de mezclar o masterizar cualquier cosa es tener en cuenta el concepto. ¿Qué concepto estamos usando para la voz? ¿Qué tipo de voz es? ¿Queremos que sea un tema super hard? ¿Queremos que sea un tema más suave, tipo R&B? ¿Queremos que el bajo esté bien distorsionado? ¿Queremos que el bajo sea algo más tranqui? O sea, todos estos conceptos a nosotros nos van a permitir tomar mejores decisiones a la hora de poder mezclar y masterizar el track. En este caso, como yo sé que la voz de Kanak, por ejemplo, es una voz muy brillante, sé que tengo espacio para poder dejar el bajo, entonces puedo dejar el bajo bien fuerte. Entonces, los conceptos que Kanak me obliga a mí a usar para este track, por ejemplo, es decir, quiero que los drums y el bajo peguen super fuerte y la voz esté super fuerte también. Entonces, el verdadero conocimiento no es en decir, uh, tengo una mezcla que es perfecta, sino decir, adapto según el concepto para lo que necesito. Y para eso voy a necesitar distintas herramientas y en este caso usé ciertas herramientas que me permitieron llegar a ese sonido. Y les aviso que si no escucharon el tema, anda a escuchar el tema, amigo. Segundo tip, tracks de referencia. Es increíble, hermano, como la gente no toma referencias. O sea, no podés hacer música sin estar en el contexto de qué es lo que estás haciendo. Tenés que conocer el contexto de lo que estás haciendo. En este caso, el track de referencia que Kanak me mandó a buscar para terminar este tema fue 231 de Black Toven con Polymouse Coast. Que justamente tiene un bajo un poco más suave que el tema de este cute, pero tiene las voces bien brillantes. Entonces traté de respetar ese mismo concepto y con esa referencia. Tercer tip, el bounce y los niveles. Bueno, tomando como ejemplo el bounce de este track, se los voy a poner junto con el bajo. ¿Vieron cómo me está haciendo mover la cabeza? Eso significa que tiene bounce. El bounce básicamente es como el algoritmo del ritmo que tenemos para poder nosotros causar en la gente algo que diga, Uy, uy, me quiero mover, tipo, quiero, estoy cebado. Ese es el bounce. Y junto con el bounce, que básicamente son los patrones, tenemos los niveles. Si nosotros combinamos los niveles con el bounce, vamos a poder tener un track que nos haga movernos. Básicamente, para explicarlo, imagínense que ustedes están tocando en vivo. Traten de, a la hora de mezclar o componer, pensar cómo lo escucharían en vivo. Entonces van a darse cuenta que tienen que hacer un pattern que le gusta a la gente para moverse en vivo, que les haga sentir algo. Lo que yo usé en este caso fue una muy buena selección de sonidos y también cambié las velocities de los instrumentos. Por ejemplo, el rim. El rim acá que podemos escucharlo. Escuchen. Fíjense, acá abajo, en las velocities, tenemos distintos niveles para cada parte del rim. Eso le va a cambiar el bounce y le va a dejar como una estructura o un ritmo más bailable. Entonces, cuando tiene que pegar, como donde pegaría un clap normal, lo que tenemos básicamente es siempre la misma velocity. Y en los secundarios tenemos distintas velocities. Como que no suena tan fuerte. Ese es un pequeñito secreto para lograr un mejor bounce. Lo mismo con los hi-hats. Lo mismo con todas las percus. Es básicamente darle una mano fina a cada cosa. Cuarto tip. El reverb. Creo que el reverb que usa la mayoría de la gente en la industria musical es el Valhalla Vintage Verb. Podemos usar cualquier tipo de reverb. Este es el reverb que se suele usar en la industria yankee y bueno, supongo que acá en la Argentina. Y básicamente, lo importante de esto es crear la idea de un espacio y que la voz está en un espacio. Le resalta las propiedades armónicas y no satura. ¿Viste? Entonces, al reverb lo tenemos que ecualizar un poco y cambiar la imagen estéreo. Más tarde voy a hablar un poquito de eso, de la imagen estéreo. Pero lo importante que tienen que saber ahora es que el reverb de la voz y de la melodía pueden ser el mismo. Entonces, vos tenés que tener en cuenta tanto el reverb de la melodía como el de la voz para que no estén en espacios totalmente distintos. Para que la mezcla tenga más sentido, más cohesión. Es bastante lógico. Mi quinto tip para ustedes sobre cómo mezclar mejor y masterizar. A ver, hay una gran diferencia entre los profesionales y los amateurs. Yo creo que la gran diferencia es tener en claro las cosas como para decir, conozco mi cuerpo, conozco cuánto tiempo puedo estar mezclando, conozco cuánto tiempo aguanta mis oídos escuchando el mismo beat. Entonces, lo importante es justamente tomarse el tiempo justo y no estar mezclando un tema durante 4 o 5 horas seguidas. A este tema lo habré mezclado durante unas 4 o 5 horas, pero que estuvieron distribuidas dentro de 2 semanas. Entonces, yo hacía una parte de la mezcla, se la mandaba a Kanak, él me la devolvía con sus devoluciones. Y en base a eso yo lo voy mejorando de a poco. Es como que le das forma y después lo vas puliendo, lo vas esculpiendo. Esto es como una escultura que vamos metiendo detalles finos, pero lo primero que hicimos fue darle su forma y después, bueno, empezar a meter detalles con el river, con el ecualizador, con la compresión, con el paneo y todas esas cosas. También lo primero que tenés que hacer en el día, si podés, es mezclar, porque tus oídos van a estar frescos y no te vas a quemar. Después de una larga noche con los monitores o con los auriculares, cada hora vas perdiendo, o cada 40 minutos vas perdiendo un poquito de la audición, pero vas perdiendo un poco el criterio porque tus oídos se van cansando. Esto es algo muy común, o sea, nos pasa a todos, absolutamente a todo el mundo, al ser humano le pasa. Y lo importante es, bueno, saber tomarse descansos, no sé, salir a fumar un pucho, salir a la plaza, ir a buscar comida. Y todas estas cosas nos van a permitir a nosotros, primero, ser más felices, estar más activos y cuidar nuestros oídos, que es súper importante. Sexto tip, ecualización y mid-range. Bueno, acá tenemos la voz de Kanak, del track, le voy a dar play, solo a la voz principal. Lo más importante de lo que les quiero hablar acá es que tenemos que tener muy en cuenta la ecualización de todo. Básicamente tenemos que controlar muy bien el mid-range y el high-range un poco de tanto las voces como la melodía. Porque entonces nosotros vamos a estar controlando el aspecto más importante, que es donde se encuentra la voz, que es básicamente acá en el medio y un poquito acá en el 10.000, 11.000. No nos puede quedar boxy, o sea, no nos puede quedar dentro de una caja. Tenemos que hacer un buen recorte, bien preciso, para que la voz tenga tanto como cuerpo y también siga siendo brillante y que no se pelee de cierta manera con el bajo. Esto lo mismo lo vamos a hacer para las melodías y para las voces, casi para todo, excepto para los drums. En la ecualización de los drums, como verán, no suelo poner nada, casi siempre nivelo porque me concentro mucho en la selección de sonidos. Y si un sonido es bueno, no vas a tener que hacerle nada, básicamente. Lo pones y ya está. Estoy hablando de drums, de percusiones, no estoy hablando de capas melódicas ni nada de eso. Eso obviamente lo tenés que procesar de alguna manera y hacer que no estorbe la voz y que no pise con el bajo. Eso es lo más importante. Séptimo truco, la imagen estéreo. Bueno, esto es súper importante. Esto es como algo de nivel medio avanzado que sí o sí necesitas aprender para pasar al siguiente nivel. Que es básicamente tener en cuenta todo lo que es el mid y el side y la imagen estéreo. Esto cuenta para tanto el bajo, que el bajo esté tratado de centrar en mono. Lo puedes centrar en mono con algún plugin. Casi siempre los pull tech o los quick child de waves sirven bastante bien. Si el bajo es bueno, a veces ni siquiera tenés que hacerle nada. La voz, yo trato de casi siempre ponerla en mono, de controlar que la voz principal siempre esté en mono. O ponerle algún plugin, por ejemplo el quick child. Es hermoso este plugin porque no solo comprime bien. Creo que lo más importante de este plugin también es que lo usan mucho para los bajos. Y lo que hace el pull tech es dejarlo bien en el medio. Entonces, si nosotros usamos un pull tech para la voz, también la va a dejar en el medio y le va a dar una compresión muy linda. Otra cosa muy interesante que siempre hago es pañar con algún pañador. En este caso uso el BX Stereo Maker. Ustedes pueden usar el que ustedes quieran. Simplemente que este justo me vino en un bundle de Brainworks y me gusta bastante. Es muy simple. Pueden usar el Waves Doubler, el Fruity Stereo Shaper o cualquier doubler que a ustedes les guste. Y básicamente lo que muchos hacemos es pañar el reverb y las voces de los bass al costado. También la melodía la pañamos al costado. Entonces, le estamos dando espacio a la voz para que esté bien en el centro y para que se escuche en todos los reproductores. Porque, ¿ustedes qué se piensan? ¿Que ese celular reproduce piola la música? No. Muchos celulares reproducen en mono. Entonces, nosotros tenemos que cuidar el bajo y la voz en mono. Para eso, no solo tenemos que controlar la voz y todo. Tenemos que controlar, sino todo. Para dar espacio. Ese es básicamente el secreto. También podemos usar plugins como Isotope o inclusive plugins de Waves que controlan la imagen estéreo de la mezcla en general. Yo no lo suelo hacer mucho porque me gusta ya hacerlo desde la mezcla. Pero podemos tirar algún plugin que controle la amplitud de cada cosa. Quizás cerrar un poco más en el medio. Quizás abrir un poco más en el high. O sea, ustedes deciden. Básicamente, podemos usar plugins de Brainworks, Isotope, Waves, cualquiera. Les voy a mostrar el River, básicamente, con y sin el Stereo Maker. Octavo truco. La saturación. Cuando estoy hablando de saturación, no estoy hablando del Fruity Fast Disk super bruto. Simplemente estoy hablando de una saturación de tubo o algún tipo de saturación estilo analógica que le podemos meter a la mezcla para resaltar ciertos elementos. Por ejemplo, el brillo de la voz, la distorsión del bajo. Podemos usar plugins muy simples como este SPL de Twin Tube. Donde podemos subirle el Harmonix y la saturación a la mezcla total. Y además, podemos poner acá un ecualizador justo antes del Twin Tube. Para nosotros poder resaltar cierta frecuencia que nos gusta. Y va a ser la frecuencia que el Twin Tube va a agarrar. Porque esto agarra todo. O sea, es literal, de una perilla. Podemos ponérselo tanto al master entero. Probar ponérselo al master entero. No usarlo así de una. Y podemos probárselo a distintos elementos por separado. Como por ejemplo, algún elemento de back. El bajo. Podemos probarlo en un bus de drums. Poner todos los drums juntos. Y vas a ver que esto va a empezar a resaltar un montón. Les voy a mostrar un poquito cómo es. En este caso, estaba resaltando absolutamente todo. Pero vieron que en ciertas frecuencias, la línea de armónicos tiene una buena saturación. Y podemos usar estos procesos a nuestro favor. Noveno truco. Hay que estudiar, ¿eh? Uno de los mejores consejos que te puedo dar es siempre, siempre, siempre estate estudiando. Nunca dejes de estudiar. Pero no estoy hablando de, uy, andá a una facultad y pagá 20 mil dólares al año por estudiar. No. Estoy hablando de ir a un masterclass y mirártelo todo. Mirarte cómo mezclar, cómo mezclar en Pro Tools. Qué plugins están usando. Hay un montón de masterclass gratis en YouTube que pueden encontrar. De gente que ha ganado Grammys, el ingeniero de Akon, el ingeniero de Los Migos, el ingeniero de Young Talk, Alex Tomei. O inclusive podés mirarte algún video de mezcla de Kenny Beats. Y eso ya te va a servir. Y además es un contenido bastante piola para ver. Y no es una educación formal. Sino que lo podés hacer desde tu casa a cualquier hora y a cualquier momento del día. Las cosas que yo suelo mirar son streams de Twitch. De gente de la industria de la música de Estados Unidos. Algunos, algún que otro video de algún yankee de Sound Design. Y también hay un par de masterclass de gente que ha mezclado Dust Punk. Hay un masterclass de Timbaland también. Un par de cositas que tienen que buscarlos. Obviamente tienen que saber inglés para saber todo esto, para poder verlo. Pero bueno, la herramienta está ahí y es gratis hermano. Y por último, el último tip que les voy a dar va a ser de pasar tracks de referencia. Si o si, si tienen algún amigo productor, lo que a ustedes les conviene es básicamente mostrárselo. Mándaselo. No actúes como que te van a hatear o no se es inseguro. Mándaselo a un amigo productor que tenga unos mejores monitores que vos. O haya trabajado con grandes artistas. Y mostrarle el tema. Por ahí te pueden dar alguna devolución o algún tip para que vos lo puedas hacer. Y eso te va a ayudar un montón. Y nada, ese es el consejo creo más importante que les puedo dar a ustedes de que es sean seguros y sepan compartir la música. Porque a los otros productores también les gusta tanto, quizás más que a ustedes, poder crear grandes temas. Y ni siquiera pueden cobrarte. O sea, básicamente vas y se lo pasás. Pruébenlo, yo sé que a ustedes les va a servir. Así que nada gente, esto ha sido los 10 trucos para poder mezclar barra masterizar más rápido. Y nada, espero que lleguemos a los 1000 likes y comenten si les gustaría que haga un tutorial entero de cómo mixear y masterizar. Para que ustedes lo tengan y lo disfruten. Y nada, yo soy Hielo, muchas gracias y nos vemos en el próximo video.